Puerto Rico llegó la medalla número 20 y es con el equipo de Fiorete Masculino. Qué alegría verlos triunfar. Carlos, tiraste prácticamente un asalto a 15. Para ganar esa medalla, Puerto Rico iba perdiendo 35 puntos abajo. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Yo pensé en todos los meses de trabajo que estuve haciendo, bueno, años ya, porque yo fuera en Canadá ya por dos años, estaba pensando, estaban mis padres ahí, estaba todo el mundo y yo, pero a pesar de todo, como que realmente me concentré y estaba ahí en el asalto, mantuve la calma, como mi compañero me decía, tenía la mano aquí tranquilo y pude mantener la calma y hacer el comeback y ganar 10 a 3 de esa última manga. Bueno, tenemos a César Colón. César viene de una operación hace ocho meses, que estaba compitiendo en la NCAA. Te pudiste recuperar, te vives un momento dado que falló la rodilla. ¿Qué fuerzas cogiste? ¿El equipo dependía de ti? Pues a mí me pasó lo de la rodilla hace ocho meses y, o sea, recuerdo, me pasó y lo primero que me dijeron es, tú tienes los centros, tienes que estar ready. Eso fueron ocho meses, heavy, heavy, haciendo rehab cinco días a la semana, cuatro horas, y siempre con en mente tener los centros y de venir aquí y dar lo mejor de uno, ¿no? Es un sentimiento brutal, no sé ni cómo explicarlo, como dije, yo apenas empecé a hacer el grima hace un mes y medio. Y nada, se siente brutal saber que estoy aquí con Carlitos y que Carlitos acaba de tener el asalto de su vida, y tengo Jonathan, que fue que me enseñó a hacer el grima de chiquito, o sea, es una cosa brutal. Y nada, se siente brutal, brutal, brutal. Tenemos a Jonathan Lugo. Jonathan, pensaste en Cartagena 2006, eres medallista por equipo, también ahora, pues, completas el podio, tienes oro, tienes plata, tienes, ahora, o sea, tienes bronce, pero dice que te retiras, pero sabemos que el cambio tuyo fue de primero de atleta a entrenador, entrenador a atleta, y después volver, ¿qué tienes que decirle al equipo y también a tu familia? Mira, este, sí, yo fui atleta, después fui entrenador, fui entrenador de ellos, este, volví a ser el atleta, son dos muchachos excelentes, trabajan fuerte por el grima y por este oro que hemos obtenido. Este, me siento súper orgulloso porque los conozco desde que son unos niños, este, no tengo para ahorrar de explicar un oro, retirarme de un oro, para mí, es lo mayor que me ha pasado. Marlon, tú has pasado de todo con estos muchachos. Que, en resumen, todo lo que ha pasado y hoy llegó la gloria. Eh, mira, llegamos con una expectativa bien grande, gracias al Comité Olímpico que nos apoyó. Todo el plan de trabajo nos salió a la perfección, tanto como ranquearnos, etc. La medalla individual la queríamos y se nos fue. Y fue duro enfocar a los muchachos y vamos por esa medalla, esa medalla por equipo, este, y ellos respondieron al máximo. Y hubo un cuarto hombre que mantuvo el neutro en esa, que fue un hombre que estuvo enfocado en medallista ya. Así que, el cheerleader, pero siempre manteniendo la paz en el equipo, la concentración. Pito, te vas a horriplata y mañana viene la candela. Le quiero las gracias por la oportunidad a ese gran equipo, a todo ese equipo de trabajo, de dentro y fuera de la pista, por mantener la calma en todo momento. Y nada, seguir para adelante y mañana el buen equipo viene. Hay un doctor que hay que darle un aplauso. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Doctor, aprendió de Grima en poco tiempo, ¿verdad? Sí, crash course, big time. Lesiones rodillas, pantorrillas. Pantorrillas, calambres. Así que, la experiencia que se lleva, que mañana continúa con el sable masculino. Sí, el trabajo no está terminado todavía, no hemos terminado todavía. Vamos por ese oro mañana en el sable. Esto es una experiencia fenomenal. Hemos roto esquema con César. He logrado hacer algo que típicamente se hace un año plus y lo hizo en ocho meses. Eso es admirable. Aquí todos los más muchachos, súper educados, bien respetuosos, copiaron conmigo todas mis recomendaciones, o si no les pide de la letra, de la que me quito mi sombrero ante ellos. Y los felicito a cada uno de ustedes. Así que chicos, felicidades. Muy orgullosas. ¡Gracias! ¡Gracias!